a la izquierda a la izquierda no, el pesado no... dale fuerza a la izquierda y va que no se de la revincha? no, la izquierda es una izquierda si cuando miras en parapente están cruzados Y yo te dije, esto es la izquierda, yo te decía izquierda, izquierda, era tiente que tenías que estirar No, 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 si no lo soltaste, si no lo soltaste, no Por eso es importante, no, yo era acá Es importante decir, pero ahí la izquierda No, existe, porque pasó en su sala, ¿te acordás de lo que te dije? No, pero para, 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 esta es la derecha Le vas y echas acá, por arriba, ahí va, ahora agarrá por arriba Pero vos podés agarrar acá, si querés, podés agarrar la dos punta, si querés también Claro, este es la derecha, si este se está adelantando, no digo acá abajo, abajo tiene que subir derecha Pero una vez que está arriba, y si te quiere ir para allá, este es la derecha, o sea que apuntando aliento es el derecho, la derecha es del otro lado, de este lado. Si te quiere ir para allá, si te quiere ir para allá, con la izquierda, vos tirás con la izquierda porque la izquierda siempre está adelantándose la izquierda, vos la terminás mirando para aquel lado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.